Largaron el premio Pickout, segundo turno, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 7 Romana Es, viene ganando terreno por el lado exterior en busca de la vanguardia, el 8 To de Oro, por dentro avanza el 5 Miss Natividad, por el lado interior de la pista lo hace el 3, la vecinita, pasaron ya el poste de marcatorio de los 700 metros, varias competidores en lucha por el primer lugar, por el centro de la cancha el 7 Romana Es, pequeña ventaja sobre el número 8 To de Oro que viene por fuera, por el lado interior el 3, la vecinita, por el lado interior de la pista avanza el 2 Zeta Jones, enfrentan ya los últimos 500 metros de carrera, varias competidoras en lucha por fuera el 8 To de Oro, por dentro el 3, la vecinita, luego lo hace el 2 Zeta Jones y descuenta terreno abierta el 1 Arlissinger, 150 metros para el disco, el 3 la vecinita abierta el 8 To de Oro, sigue descontando abierta el 1 Arlissinger, faltan ya 100 metros para el disco, abierta el 1 Arlissinger, abierta el 1 Arlissinger, domina, estira ventaja sobre el 3 la vecinita, pocos metros, se impone el 1 Arlissinger, clara ventaja sobre el 3, la vecinita, tercera el 8 To de Oro y cruzaron el disco.